¡Muy buenas Geeks! Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal. Antes de comenzar, seguramente ustedes estarán preguntándose, ¿qué no se supone que este era un canal para cubos? Sí, pues sí, así lo era. Pero decidí experimentar un poco más con cosas como video reacciones, gameplays, opiniones, etc. para que tengamos contenido más dinámico. El día de hoy lo que tenemos es un unboxing bastante jugoso porque aunque tú no lo creas, CineShow lo ha vuelto a hacer. Así que sin más, ¡vamos por él! Así es, como me escuchaste, CineShow lo ha vuelto a hacer. ¿Y a qué me refiero? Pues, este cubo ocupa mucho espacio, lo vamos a quitar. Tengo aquí dos cubazos nuevos de CineShow que ha sacado al mercado. Uno, como tú podrás ver, es un 5 y el otro es... Bien, es un 4x4 y un 5x5, ambos de la marca CineShow. Pero estos dos, posiblemente, si tú ya tienes un 3x3 similar, se te hacen muy familiares. Y es que estos son los CineShow Legend, ¿ok? Son cubos legendarios. Vamos a abrirlos. Todos estos cubos los tengo a la venta en The Geek Cube Store. Si tú los quieres comprar, pues es bastante simple. Aquí abajo, en la descripción de este video, te dejo los links de compra. Y además son cubos bastante baratos, ¿ok? Son cubos bastante baratos que cualquier persona puede llegar a tener. Y además de ser baratos, dicen que son excelentes. Bien, perfecto. Instrucciones. El 4x4 no trae instrucciones, ojo. Pero bueno, es lo de menos. La verdad es que a estas alturas, si tú estás comprando uno de estos cubos, no creo que te detengas a ver las instrucciones. Sí, nadie lo hace. Dudo mucho que lo hagas. Lo que haces es que te metes a un videotutorial y ya aprendes cómo resolverlo y punto. Bien. Como siempre, Zen Show vende cubos que están exageradamente lubricados. Así que manchan las manos, súper aceitosos. Y este, pues, está en iguales condiciones, ¿no? Dos cubos. Zen Show, 4x4. Bueno, vamos a ver qué tienen de especial estos cubos. En teoría son para hacer speedcubing. Y además son una de las opciones más baratas de cubos para hacer velocidad. Vamos a ver qué tan cierto sea. Yo, la verdad, no soy speedcuber con estos cubos. Yo apenas estaba aprendiendo con el 3x3, pero veo que tiene buenos movimientos, ¿ok? Vamos a ver una vez más. La verdad es que lo siento bastante cómodo. A la mano está excelente el tamaño. Y tiene un buen giro, ¿sí? No tiene muchas cosas que invidiables al Kijibuke, por ejemplo, que yo lo tengo. Son cubos bastante buenos. Este cubo es un poquito más sólido en su movimiento, un poquito más tenso. Pero, la verdad, necesitaría probar un speedcuber porque creo que es un buen cubo y que le podría servir mucho en su travesía por el mundo de la velocidad. Bien, son dos cubos bastante simples. Vamos a revolverlos por completo para poderlos armar a lo largo del día. Relajarme a la hora de almuerzo, posiblemente, aquí en donde trabajo. Siempre me gusta resolver un cubo antes de terminar la hora de almuerzo o durante la hora de almuerzo, por si no lo sabías. Y, pues, aquí estamos. Bastante, bastante bonito este cubo, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Ya totalmente deshecho. Igual, vamos a hacer con el 5x5. La verdad es que son cubos bastante sólidos y me gustan más que los que antes habían sacado Semi Show. Porque los primeros cubos de Semi Show eran estos cubos típicos, clásicos, que todo el mundo tenía. Porque fueron los primeros, pero yo, en producirse en masa. O al menos uno de los primeros. Y eso los hacía como bastante atractivos. Era una marca que estaba surgiendo en el momento. Y todo el mundo los quería tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Semi Show es una marca excelente. No lo voy a negar jamás. Es una de las marcas más baratas que existen dentro del mundo del speedcubing. Y, si quieres comenzar a coleccionar cubos de grandes tamaños, pues es la mejor opción de todas. Porque si ya te vas a comprar un cubo 9x9 de marca Yushin, por ejemplo, ya va a ser bastante caro, ¿sí? Mientras tanto, tú puedes tener un Semi Show por un precio bastante económico. Perfecto Geeks, ¿qué les parece esta locura? Hermoso, ¿cierto? Bien, pues es un unboxing bastante breve. Dos cubazos. Dos cubazos. Dos cubazos. Dos cubazos. 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 4x4, 5x5 de Semi Show. Ambos son Semi Show Legend. Bien, Geeks. Espero que te haya gustado este video. Si tú no estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Que aparece por aquí. Y, por favor, mira los videos que aparecen por acá. Dime qué más te gustaría ver en mi canal. Por favor, en la caja de comentarios. Y, sobre todo, compártelo y dale un me gusta así, grande, gordo y jugoso. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.